Finalmente tenemos The Walking Dead, la segunda temporada, que es con Clementine No tradujeron lo de abajo Y está en Spanish Si, porque descargué la... Oh, ¿puedo ver los otros? Ah, si, una casa de... No, pará, no adelante las cosas, va en el primero Oh, ¿qué le pasó? Ya, ruina Abortó el hijo Pará, estás adelantando muchas cosas Bueno, bueno, quería ver cuántos eran La pura gente quiere sorprenderse Con la poca emoción que tenemos Pero eso no te dice nada ¿Cómo que no? ¡Encontra un pibe! Cambia el archivo de guardado No, no me inicia Oh, está en Spanish Si, medio, mira, sale de la pantalla Segunda temporada 2 de The Walking Dead Se basa en elecciones y consecuencias de temporada 1 El juego ahora buscará automáticamente su sistema por partidos guardados de temporada 1 Ok Si, una victoria va a armar cualquier cosa que nada que ver Si, salvo Ben Si, salvo Ben Nos calla todo también Ahí está Hola 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 Ay, me asustó Está muy fuerte Estoy muy fuerte Está muy fuerte Sí Si Yo, yo doy apuñalado por esto ¿Vos lo dejaste? Si No, eso es, yo apuñarle al... Al hermano Y le muerto Ella no estaría expuesta a lo que ha sido con ti ¡Mirá! ¿Qué pasa? Es una buena cosa Tienes que dispararme, Anny ¡No! Si, eso si lo habia dicho Pero el otro yo apuñale al... Al hermano, es lo unico que no coincide Pobre tío Parece que me cae Jajaja Y ahora, y la terminada, como que Clementa veía gente y no sabia quien era TETAERES? 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 Me está destruyendo mouse ¿Algún problema? Miren, miren, miren No, pará, está en proceso Está muerto Está... Es que lo rompí, ¿qué crees que haga? Lo tengo que reparar Uh, mirá Tantos clics jugando al LOL que se falsió la tecla ¿Qué piensas? Omid, no puedes ser serio Estoy No lo hacemos ¿Por qué no? Porque... ¿Ves que está embarazada, Krista? ¿Está embarazada? ¿Qué pasa con Omid? Uy, ese es el mismo lugar de que doscientos días Uy, ¿todos pasan por ahí? ¿El único lugar que existe? ¿En serio? Omid, la segunda vez Eje y tú ¿Por qué ¿Puedes escribir? Sí Ah,�i Czy Omid,ce Omid,ce Padre ¿Están whispering? Hay unos de tu hijo Ah si Bueno si le llaman la cara ¿Por qué no te vas a limpiar en la habitación de chicas, Clem? Espero que el agua se funcione ahí No me cuento en ello. Solo estén cuidadosos y asegurados de mantener detrás de tus cosas. Estaremos en la próxima puerta. Ok Y dice, bueno te va a lavar el baño. Dice, espero que sigan funcionando los lavabos. Dice, no creo. ¿Y cómo se va a lavar? ¿Con el agua del inodoro? Es agilada Sigue siendo Clemente Uy, se mueve raro Que raro que se ven las cosas Che, sigue con los errores de pixel como decís vos Todavía no. Eso es cuando te lo acercan. Ya vamos a ver Eh, para caminar el ratón mira alrededor Bueno, vamos a ver One to the bathroom Paso Oh, extraño, extraño Lee Un osito Algo hecho pelota ¿Por qué la pistola es tan cuadrada? ¿Y por qué Clemente me agarra tan raro? Es que alguna vez viste a un niño agarrando un arma Che Que nos anime pasa Que nos anime pasa No, pero digo, no es negra No, pero digo, no es negra Es mezcla Es mezcla Es mezcla Es afroamericano con blanco Sale así Bueno Puede ser Acuérdate que la mezcla se puede hacer a lo largo de muchos años Si Así se iba a agarrar Así se iba a agarrar No sé para qué necesitas el baño Bueno Para ver el espejo No sé Brutalidad Re bestia Lo tiró un kilómetro más allá No, creo que fue un kilómetro más allá No sé si Juan me agotó dos gilas entonces Están al lado Le bañan al lado ¿Y ahora qué? No me digas No ¿Qué pasa? ¿Es una nena? ¿Tiene algo en ti? ¿Tienes que los que más se venían son blancas? Más que blancos No voy a preguntar nuevamente No, eso es todo ¿Es eso? ¿Cómo la hiciste tan longa? Estoy desconcertada ¿Qué tengo? No hay tanta gente violenta. ¡Eso es! No me llores, te rompo. Dime lo que tienes. No me llores. ¡Vamos! Por favor, parame. Dame esa hata. ¡No! ¿Dónde conseguiste? Te pregunté una pregunta. Mi padre me dio. Solo me dio. No hay nada. ¡No! No hay nada. ¡No! ¿Qué pasa ahí? ¡No! 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 ¿Vas a llorar, pequeño pecho? ¿Esto tu padre? ¡Qué bozo! Ahora va a quedar medio huérfano Le dijo a Crystal No lo quería decir No lo quería decir No lo quería decir No lo quería decir ¡Mátala! ¡Otro! ¿Por qué se tiene que morir todo? ¿Por qué? Homie, ¿me escuchas? Homie ¡Mátala! 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 No está tan mal, por dios Iba a seguir peor seguramente Este juego de mierda Y después de la tercera temporada que va a ser Osea Con el hijo de Krista Ah, esa cosa del hijo Oh Esa mirada fría Creo que repararon las texturas Krista Oh Creció mucho Ya hay el hijo Se lo comió This will never work Look at this It's pathetic The woods too wet to burn There's more smoke than flame At this rate we'll be eating this for breakfast What else can we do? Find something that'll burn maybe I don't know It won't be easy in the dark and in the rain You should be doing this Not me Tending a fire so you can cook and stay warm It's something you have to be able to do Clementine Otherwise Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you We need to find a group People we can trust We need to find a group We've been on our own for too long Trust? Trust? You think you can trust someone out here? Not now Not anymore I'm freezing You think this is bad? Wait till we get up to Wellington Then talk to me about cold If we make it We still have a couple hard months ahead of us This rain will turn to sleet Then ice Then snow It won't be easy Is it safe there? Safer than here because of the cold Or so they say We just need to keep moving north To get to Canada And then go to the north To see if the north of the north It's not a good idea We need to get to Wellington We'll try the best we can Now I'm gonna go look for more wood You just keep the fire lit That guy doesn't know He doesn't know He has the head in shape He has the head in shape Why the father was in the gallery He looks like a man He looks like a man Maybe he was not very feminine at the beginning A picture of Lee What do you do with a picture of Lee? Eso aprendió de Lee. Se guarda todo ahí atrás. Fue un padre para él. No, el camionero. Tiene la foto del camionero. Un dibujo que hizo, no sé si ella o Duck. Sí. Sería de ti. Todo tiene maripositas y florcitas y... Y le regaron una gorra. Dios. Es que quería un varón. No, apagó el fuego. Me la sube. ¿Y de las que están cocinando? Eh... No sé. Una comadreja. Es como la comadreja, de costado se lo ves. Oh, es fumadora, Clemente. Mira que es un porro. Oh. Nuevo. Nuevo sistema. Tenés que arrastrar las cosas ahora. Ese fuego, siempre tan... Raro. Oh, ya la prendió tan rápido. Vea lo que es eso. ¿Qué pasó con el hijo de Krista? Nadie explica nada. Nadie explica por qué Omid fue tan idiota la molestia así. Ah, fíjate que están cocinando el vaso. ¿Alguien se podía ver? Sí. Eso. No. No. No le importa que eso lo quemo, ¿no? No. 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 Es que se quema a nadie. Es que se quema a nadie. No. No. No, acércate más. Ahora debería... Ahí está. No, recién te... ¿Clip derecho? Eh... Mirar, echar más leña. Ah, por fin. Este sistema es raro. Cambiaron el sistema. Buenas. Quemar leña, quemar foto de Lee, quemar dibujo. Ah, ve. Ya prendí un foto de fuego a algún papel. No fucking kill me, man. O sea, eso está con cuadricos. Y no, acá hay gente ahí, son saqueadores. ¿No sabes si son varios? Y les queda hasta la arista. Las soluciones son tan poco prácticas, men. Es tan poco prácticas. Lo matas a otro y te quedas con sus cosas. Nooo... Es una igual a la otra. Es una igual a la otra. ¿Dónde está el resto de tu grupo? Ah, estoy a la misma. ¡Bull***! ¡Clape la mierda, señora! Es... es solo yo. ¡Vamos, chicos! ¡No! ¡Clape la mierda! Nooo... le pedaron un tiro a Krista. Oh, un auto 6 va a estar, ¿no? ¿Estamos? ¿Qué uno de los demás?! ¡Cuidado! ¡Yanıza! ¡E soberan,예én! ¡Clape la mierda yνε! Eso fue raro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! A ver, ya presionamos Sí ¡No! 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 Se dejó las cosas La pistola Se dejó a Krista también de paso No, se dejó la pistola es lo más importante Krista ya estaba en un shock ¡Oh demonios! Bueno, por lo menos se logró la primera ¡Oh! ¿Se fue a un lugar más cálido ahora? ¡No me quedo mejor! ¡No! 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 ¡Penis puede ser de los dos géneros! ¿Penis? Sí Y Vaca Y Ashley también Y Vaca ¿Me puedo ir por ahí? No De C De C debe estar helando Y mojada ¡Qué bien! ¡Aca no! ¡Uy! ¡Va a dos por hora! Pero está hundida, no creo Ah, venía explorada Che, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos acá por la duda que después sea más largo? ¡Ni! Hacelo largo ¿Hay un Shure? Ah, Shure Shure Porque si no... Después dura 40 minutos Después dura 40 minutos Bueno, pero si no dura 22 Krista, ¿estás ahí? Oh! Krista está en los malquinotos Ya se murió, ¿qué? Una tumba Ah, bueno, esperemos hasta que ella llegue No hay un doble click para correr, ¿sí? No ¡Locos! Todo su tiempo Bueno, si a eso le llamas tumba Ah, había una moda de poner pausa No me acuerdo cómo era Sería bueno averiguarlo Ok, veo si que hace falta Rastro Mmm... Caminante muerto Le clavaron a una señora en la cabeza ¡Qué bien! Mil maneras de morir No, le clavaron... Pare Entonces le clavaron así y paró Bueno A de dólar Fue por uno de acá Ya han visto que te dicen que siempre que hay un huracán Un tornado Te clavaron así en acá ¿Quién? Dale Dice algo Dice algo ¿Qué quise? Me vuelvo Cuidado O caminante es serpiente Serpientes Lobos Osos Y pumas No, jaguares Ahí en el... ¡Qué bien! Así que estoy rodeado de Predation Contra los sapientes Me pongo un tiro Bueno Bueno, a ver... Mejor pase por abajo Es que estoy rodeado de Predation Más km scent Pero... O... No... ¿Qué bien? No entiendo O... No entiendo Bien Hola ¿Hay alguien Que nos tiene una serpiente No me gusta esto ¿Qué sabe si es un lobo o un...? Ah, es Jotam Jotam... Ah no, es un perro ¡Sam! Es bien, chico, es bien ¡Sam! Bueno, bien conocerte, Sam Creo que un perro es mejor compañía que cualquier persona ¿Qué está haciendo? ¿No? ¿No me quiere morfar? Ahora pues ¿Hola? Se ve muy raro, pero nunca lo sabes Vamos a buscar algo de comida Todos con incógnita de que hay Entonces, ¿entendés? Si es mal encontrarse a alguien, porque cuando llegas y gritas ¡Hola! ¡Hay alguien! Es que tal vez, ya capaz estaba buscando a alguien de confianza Difícil, pero estaba buscando a alguien de confianza para quedarse La cuestión es que estamos solos, sin Krista Si nos mide Si nos mide, estamos jodidos Pero bueno, vamos a ver cómo sigue el cos... Esto ¿Qué te ha pasado con el micrófono? Nos vemos en el próximo video Y le pido el micrófono a lo mejor no lejo Y chau